¿Cuáles son las ventajas, las ofertas que usted trae a nuestro país? ¿Qué piensa hacer en las zonas que usted desarrolla en Madrid? Antes que todo te quiero decir que te estamos trayendo al país dos empresas. Dos empresas en las cuales nosotros invertimos como empresa belga que tiene experiencia de trabajo en Cuba. Esta empresa se llama BDC Internacional. Nosotros vamos a invertir en dos empresas. Dos empresas cubanas aquí en Cuba. Una se llama BDC Lock. Su objetivo es vender y prestar servicios de logística. De logística por camión, transportando el contenedor, carga seca y también de alquiler de equipos tecnológicos. Tal como son montacargas, como son compresor, como pueden ser equipos de la construcción. A estos equipos les vamos a dar servicio para nuestros equipos y para los demás que tienen equipos de las mismas marcas. ¿Verdad? Eso es el trabajo que va a hacer BDC Lock. Un equipo de 80 personas que debería empezar a trabajar, a prestar servicio, antes que finalice el año. Del otro lado tenemos una empresa que se llama BDC Tech, todavía el mismo inversionista. Un equipo de 15, 20 personas que se va a dedicar a montar pizarra eléctrica. La pista eléctrica es un elemento que analiza la energía eléctrica y la reparte de forma inteligente a la maquinaria que está instalada en la producción industrial. Y permite aportar inteligencia a los procesos. ¿Verdad? Eso es una misión. La segunda misión es asemblar sistema de tratamiento de agua. Agua pura, agua para aplicación farmacéutica o alimenticia. ¿Verdad? Entonces, vamos a completar estos dos servicios con una manufactura de sensor de temperatura, por el cual vamos a aportar servicios de metodología. Esto es la segunda empresa, BDC Tech, con una inversión de 4 millones de euros aproximadamente, y con un team de 15 a 20 personas que debería empezar a trabajar a mitad del año 2016. ¿Por qué escoge entonces el mercado cubano? Entonces, nosotros escogemos el mercado cubano primero porque le vemos un muy grande futuro en tema de crecimiento. Es un mercado que hoy en día tiene una demanda relativamente modesta, pero que tiene muchos señales que vemos, que nos hace pensar que la demanda justamente en el desarrollo industrial del país tiene mucha demanda por venir y que a su vez la transportación, la logística, los equipos de la construcción y el material para transportar la carga de un lado al otro también tiene mucho mercado. Entonces, consideramos que en el país hay demanda, pero también estas empresas son el resultado de una transferencia de tecnología de empresas que nosotros tenemos en Bélgica, donde está nuestra casa de matriz BDC Internacional. Y entonces, vamos a aportar a través de nuestra empresa de tecnología el saber hacer y proponerlo a Cuba, pero también cuando tendremos nuestra base bien instalada, pretendemos, en el caso de BDC Tech, proponer nuestro servicio en un país cercano y ya lo estamos haciendo en República Dominicana. Ya estamos proponiendo el servicio de tratamiento, de diseño del sistema de tratamiento de agua por la República Dominicana. Muchas gracias. La otra pregunta, ¿cómo ha sido la experiencia de su llegada a Cuba? ¿Cómo han sido los trámites? ¿Qué ventajas le han visto en la ventajilla única? El primer punto es decir que nosotros conocemos bien Cuba y por eso conocemos también el atractivo del mercado. Nuestra empresa BDC Internacional lleva 30 años establecida en Cuba. Ahora, a partir de eso, a partir de ese momento, no es por eso que tú estás capaz de emprender una inversión en un país. Este trabajo lo hacemos mano en la mano con la ventanilla única. Pensar que, Mariel, estamos empezando en un monte, vinieron los buidósers, se construyeron las autopistas, se completó el sistema de logística con el ferrocarril, con el recorrido interior. O sea, hay un trabajo de infraestructura grande que también presenta un atractivo para nosotros. Entonces, nosotros vimos en esta facilidad también fiscal, un atractivo fiscal, un atractivo de infraestructura, un mercado que tiene demanda. Pues todo eso es un elemento que conforman la decisión que hemos tomado de invertir en el país. ¿Su nombre? ¿Perdón? ¿Su nombre? Yo me llamo Benoit, Benoit Crono Inverse. Gracias.